Top 5 de Envy Channel para CNC Noticias Número 5 Juanes con Padentro Muramasa en el número 4 con Move Me Este man en el número 3 con Noche Sensorial Número 2 Drake con In My Feelings El clásico de esta semana es de 1984 The Cars con Drive Número 1 esta semana Maru 5 junto a Cardi B y la canción Girl Like You Música 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 Música